Hola, muy bienvenido a nuestro estudio diario de la Escuela Sabático ofrecido por la Editorial Adventista Sá Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de San Paulo. Empecemos con el versículo para memorizar de la semana. Efesios 6, 16 y 17 que dice Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos incendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Seamos sinceros, la vida es complicada, ¿verdad? Siempre estamos en medio de una batalla entre el bien y el mal entre lo que sabemos que es correcto y las tentaciones que aparecen. Pero aquí está la buena noticia No estamos en esta lucha solos y desarmados Pablo nos da un plan en su carta a los Efesios Imagina que nos estamos preparando para una gran aventura y antes de salir tenemos a disposición todo el equipo necesario un escudo, un casco y hasta una espada y lo mejor es que estas no son armas comunes representan cosas poderosas como la fe, la salvación y la palabra de Dios Si has leído El peregrino de John Bunyan sabes de lo que hablo En este libro el personaje principal, cristiano recibe todo este equipo para su viaje Es como si estuviera vestiendo una super armadura para enfrentar lo que viene De la misma forma, Pablo aquí nos dice como si estuviera diciendo Oye, tú también tienes esta super armadura Y pensar en ello es increíble No es solo una defensa contra los problemas sino también una forma de decir al mundo Yo estoy aquí, soy firme en mi fe y estoy listo para difundir el bien y la paz Entonces, ¿qué significa realmente ponerse esa armadura de Dios en el día a día? Básicamente es vivir la verdad del Evangelio confiar en Dios Incluso cuando las cosas se ponen difíciles y usar las palabras y enseñanzas de Jesús como nuestra guía Y no olvides la oración No es solo una arma secreta es nuestra línea directa con Dios Y al pensar en esto esta semana quiero hacerte un reto, un desafío Mantente firme Guarda la fe y sabe que con esta armadura estamos más que listos para cualquier desafío que la vida nos presente Este es el tema de nuestro estudio de esta semana y estoy seguro que será una bendición para nosotros Así que te espero aquí mañana Fuerte abrazo Adiós 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 Adiós